Bueno, hay cuatro temas que a mí me han resultado significativos en mi vida y quería compartir con ustedes, porque quizás también pueda ser de valor para ustedes. Dos de esos temas son desafíos, desafíos que yo entiendo que enfrentan, enfrentamos casi diría culturalmente hoy en día y que tienen mucho que ver con el futuro que nos espera. Y otros dos son justamente imperativos, o sea, son cosas que yo considero que necesariamente tenemos que hacer para enfrentar el mundo que viene. Como decía, antes yo me dediqué a la ciencia, hice una carrera como científico y amo la ciencia, me parece una profesión alucinante, muy interesante, muy estimulante, y permitió además el desarrollo de un montón de transformaciones en el mundo, transformaciones materiales, logros impresionantes que nuestra civilización ha tenido. Pero yo quería hablar hoy de algo que no tiene que ver con la práctica de la ciencia en particular, sino con el impacto que la ciencia tuvo en nuestra cultura y en, podríamos decir, en nuestro sentido común. La ciencia ha producido algo que no está tan bueno, además de todo lo bueno, ¿no? Algo que no está tan bueno y era de lo que yo quería hablar. Y es que nos ha vuelto observadores distanciados del mundo. Empezamos a valorar enormemente una pretendida mirada objetiva de las cosas. Y nos volvimos algo así como adoradores de las teorías, de las explicaciones, y devaluamos la praxis. Y dentro de la praxis es nuestra propia experiencia. Así pasan cosas un poco locas, como que siento algo y digo, uy, no sé si esto que siento está muy bien porque no soy psicólogo, no tengo en realidad las explicaciones que hace falta. Entonces termino dudando de mi experiencia directa, en función de cómo encaja en ciertos modelos que construimos y a los que les conferimos enorme autoridad. Y entonces así fue que, lo interesante de esto es que no quedó esta cuestión de los modelos en el mundo material, sino que avanzó hasta generar interpretaciones acerca de nosotros como seres humanos y en los espacios sociales como seres determinados por leyes universales. Algo así como que hay una forma, un modelo que explica lo que te pasa y predice, de alguna manera permite predecir lo que te va a pasar. Estamos signados por leyes universales. Y aparecieron identidades, y esas identidades en la trama social, las empezamos a ver como cosas estables, ¿no? Y muchos de estos personajes que tienen identidades, que tenemos identidades profesionales, somos como portadores de las explicaciones válidas sobre las cosas, ¿no? El asunto es tener buenas explicaciones. Y esto considero yo que es un gran desafío enfrentar esto porque es una ilusión cartesiana para mí, de que podemos tener explicaciones que nos permitan predecir lo que va a pasar. Y en particular, sucede, y un segundo desafío que tenemos, creo yo, es que particularmente en la actualidad enfrentamos un mundo donde cada vez queda más claro que lo único que hay permanente es el cambio, y un cambio cada vez más acelerado. Hay un tipo que se llama Nassim Taleb, que me gusta mucho porque él dice, ¿saben qué? El curso de la historia está definido por los cisnes negros. Él dice, un cisne negro es un evento muy poco probable, de altísimo impacto, y que además no pudimos prever con nuestras teorías, pero una vez que ocurre tratamos de acomodar todo para convencernos de que la teoría sigue valiendo y quedamos tranquilos, porque nos importa más la teoría que lo que está pasando. Nos importa preservar esa lectura teórica del mundo como algo en lo que podemos confiar. Entonces, esta cuestión del abordaje del mundo desde la teoría, para mí se está cayendo a pedazos. Estamos enfrentando un mundo en cambio acelerado y de altísima complejidad que nos pone de cara con el hecho de que la verdad, la verdad, no sabemos lo que nos va a pasar la semana que viene y no tenemos nada que hacer en un modelo que nos permita predecirlo. Y este es un segundo desafío para mí. Tercero, y esto tiene que ver con un imperativo, yo digo, tenemos que recuperar algo urgentemente. Es imperioso que recuperemos una mirada del mundo como espacio de invención. No es lo importante explicar el mundo. Es un engaño pretender explicar el mundo. El mundo va tan rápido que nuestras teorías siempre llegan tarde y terminamos confundidos y agobiados. Tenemos un gran desafío que es recuperar una mirada del mundo como un espacio de invención, un espacio en el que nos toca crear, además de explicar. Y para eso, yo digo, tenemos que recuperar o tomar conciencia de algunos aspectos que son constitutivos de la vida humana y que con esta perspectiva teórica que da prioridad o primacía a la teoría hemos olvidado de alguna manera. No es que nos sirvan las teorías, no es que estén contra las teorías. Me encantan, de hecho yo vengo de la ciencia. El punto es que le pedimos cosas a las teorías que no nos pueden dar. Entonces, recuperar un mundo en el que somos creadores implica recuperar la conciencia sobre tres fenómenos humanos constitutivos. Y esos fenómenos son, en primer lugar, el juego. En un mundo que cambia aceleradamente, en un mundo donde nuestras teorías no alcanzan, es esencial que recuperemos algo fundamental del fenómeno humano y de la vida humana que es la capacidad de jugar. Jugar es la maquinaria de aprendizaje más poderosa. Y la hemos dejado de lado en aras de estas teorías y en este afán de explicarlo todo desde una teoría general. Nos parece que estamos perdiendo el tiempo cuando jugamos. Y si ustedes se fijan, es la forma natural de que los seres humanos hemos llegado a donde llegamos. Entonces, aprender a jugar o conectarnos con el juego, en un mundo que cambia tan rápido, es esencial para producir novedad, para crear cosas, para innovar. Ahora, el punto es que en la cultura cartesiana de las explicaciones nos volvió muy propensos al control. Porque, en definitiva, tener una buena teoría es la posibilidad de tener una buena receta para la acción. Es decir, este es el procedimiento y vamos para adelante con esto. Entonces, el juego no encaja bien con eso. Porque el juego no requiere de una receta técnica. El juego requiere de un espacio de bienestar. Es muy difícil jugar cuando estamos amenazados de castigo. Y hoy en día necesitamos imperiosamente jugar para crear valor en la sociedad. El valor no está tanto en las recetas y los procedimientos como en el advenimiento de lo nuevo. Y este espacio es un ejemplo. Entonces, el juego requiere un rafón, un contexto distinto al del control. No se puede crear con una 45 en la nuca. Necesitamos para crear un espacio de bienestar. Y un espacio de bienestar es un espacio donde prima el amor. El amor entendido como la aceptación mutua, el respeto mutuo, el cuidado mutuo. Y desde esos espacios de bienestar se produce creatividad. Por eso tenemos un gran problema con la creatividad y la innovación en muchas organizaciones. Porque son espacios que no son de bienestar. Son más bien espacios de control. Entonces, recuperar esto para mí es esencial. Y en última instancia, todo esto está muy bien. Pero hay un tercer aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con que también el dolor es parte ineludible de la vida humana. Todo esto entraña riesgo. Sabemos que jugar y amar entraña también un riesgo. Y ese riesgo es de perder cosas. El riesgo de que lo que amamos se pierda. El riesgo de que esas dinámicas en las que participamos dejen de estar en nuestra vida. Y eso tenemos que empezar a verlo como algo intrínseco de nuestra vida. Es, de alguna manera, el costo de aprender y de vivir. Vamos a enfrentar los riesgos, los dolores, las pérdidas de seres queridos, el hecho de que nos vamos a morir. Todo esto, en lugar de ser un tema que tengo que tratar de controlar y erradicar de mi vida y aferrarme a una teoría para estar seguro de que esto no me va a ocurrir a mí, tenemos que poder aceptar que esto viene incluido en el combo. Jugar, amar y sufrir es parte intrínseca de lo que significa ser un ser humano. Y por último, otro imperativo que yo digo que tenemos en relación con esto es que necesitamos imperiosamente reinventar la educación. Tenemos una educación que está marcada a fuego por ese paradigma del que yo hablaba, basado en el control, basado en la primacía de la teoría, etc. Y una de las cosas que tenemos que recuperar para la educación es la posibilidad de recuperar nuestra visión de nosotros mismos como creadores de mundos. Creadores del mundo en el que vivimos y del mundo que van a habitar los que nos sigan. Y para eso necesitamos desarrollar algunas capacidades. Hay, para mí, tres dominios de capacidades pragmáticas que tenemos que desarrollar. La primera de ellas tiene que ver con las disposiciones. Desde el paradigma tradicional, lo que somos capaces de hacer tiene que ver con que tenemos un conocimiento teórico, explicaciones que funcionan, modelos que funcionan. Y yo digo, y esto tiene que ver con mi práctica actual en el coaching, en la formación de líderes, lo que un grupo humano puede hacer no tiene mucho que ver con los cuentos teóricos que tiene. Tiene mucho más que ver con los estados anímicos que es capaz de cultivar en su vida. Una persona resignada, un equipo de trabajo de personas resignadas, probablemente no pueda llegar muy lejos, ¿verdad? Y no depende de las teorías que tenga. Depende que mira el mundo desde ese estado de resignación, desde esa disposición anímica. Y esto es algo que nos embarga, nos parece que no lo podemos decidir ni controlar. Ahora, simplemente estamos en el estado de ánimo que estamos. Y si no estamos fregados porque estamos resignados, estamos fregados. El tema es que tenemos que volver a recuperar la capacidad de cultivar, de articular estados anímicos que sean pertinentes para hacer lo que queremos hacer en nuestra vida. Entonces, me encanta que este tipo de espacios sea un espacio donde cultivamos ambición, donde cultivamos resolución, donde cultivamos entusiasmo. Ese es el sustrato a partir del cual hacer algo va a ser posible o no. Nuestros estados anímicos. Tenemos que aprender a cultivarlos. En segundo lugar, otra cosa que imperiosamente tenemos que introducir en la educación es entrenarnos para ser sensibles a mundos ajenos a nuestra tradición propia. Empezar a ser sensibles a otros estilos, a otras prácticas, a tradiciones históricas diferentes a las mías, porque de eso depende mi capacidad de traer novedad, de crear cosas nuevas, de enriquecerme, de fertilizaciones cruzadas. Sensibilidad a los estilos, sensibilidad a otros mundos, es una destreza central que tenemos que desarrollar. Y por último, hay habilidades concretas. Necesitamos comenzar a desarrollar habilidades que nadie nos entrena en la educación formal. Habilidades para aprender, habilidades para comunicarnos, habilidades para lidiar con las emociones, habilidades para vernos como oferta en la sociedad, para construir identidades valiosas, para crear redes de creación de valor y colaboración con otros seres humanos. Esto yo creo que podríamos decir es la agenda faltante, lo que nos falta en la educación del futuro. Y en particular quería compartirlo con ustedes porque me parece importante prestar atención a esto y creo que ya somos muchos los que estamos comprometidos con que esto empiece a ser parte de la educación. Necesitamos imperiosamente estas capacidades para el mundo que viene. Ahora, más allá del tema de la educación y de lo que hagamos con la educación, hay algo en esto que nos involucra a todos, nos compromete a todos, que es una pregunta que nadie puede contestar por nosotros. No podemos tercerizar esa respuesta en un especialista, en un profesional, en un experto, ni en un psicólogo, ni en un filósofo. La pregunta es, ¿qué compromiso quiero cultivar en mi vida? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿A dónde quiero ser foco en mi vida? Y en función de lo que hablamos, tenemos dos opciones. Una de ellas es dedicarme a explicar los mundos que ya están inventados, los mundos viejos. Viejos no porque no tengan valor, sino porque ya fueron inventados, ya fueron articulados. Esa es una opción. Y es la opción que tenemos más a la mano en nuestra cultura. Desde esa opción parece que el mundo es algo que se va solo, es como la corriente del río. Voy hacia ahí, es lo que hay que hacer, es lo que todos hacen, es lo que se supone que está bien. Ahora, hay otra opción, que es recuperar lo que todo gran líder tiene, que es crear los nuevos mundos, que eventualmente alguna otra persona se va a ocupar de tratar de explicar. Muchísimas gracias por escuchar.